La, 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 aquí llegó un huesito para mi mujercita, a mi mujer le gusta el huesito, la, 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 ay, que chucha sabrosa, ay, que chucha sabrosa, esta estrechita, ay, que chucha sabrosa, ay, perdón, perdón, papito, perdón, ay, que no quise hacerlo, yo no quise hacerlo, no jodas, me voy a estar bondad, hijueputa, cachona, malparilla, no jodas, me puta, yo mejor me voy a estar bondad, no jodas, me están pegando cacho, la perra, esa es una perra, hijueputa, es una perra, mejor me voy lejos, me voy lejos, buscando viajes, ay, no jodas, me voy lejos, ay, ese recuerdo nunca se me olvidarán, me lo estarán clavando, hijueputa, mejor saltar a los carros, cuidado, ay, ay, hijueputa, no jodas, traje cachón, hijueputa, casi me mata el carro, pues, si puta de bondad, no jodas, menos mal que tiene buena llanta, hijueputa, malparilla.